Ahora, ¿ahora estoy bien entonces? Bueno. ¿Voy a jugar? Voy a jugar. Te hicieron un plano espectacular. A cara de perro, eh, el productor. No, este plano va, te digo, para fotos de perfil de Facebook. A ver. Está nada malo, mirá, mirá. Mirá, mirá. Si lo miro, cambia la foto. ¿Qué empieza, Tito? Douglas versus Bruno. Estaba viendo a Bruno qué decir. Está con problemas de vista hoy, señor. ¿Qué te pasa hoy con el... No, 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 nada, porque se fue Bruno a la mitad de la pileta y no sabía qué pasaba. ¡Esto! Sí. ¿Están listos? Esto es... Combate. Combate. Ay, arranca a los chicos a toda velocidad. Mirá qué duelo, eh. Mirá qué duelo. Ay, no llegaron ninguno de los dos. Pero dale, trepa, que te trepa. Tiene que ir hasta el final y después... Ganó el medio Bruno. Tirarse y agarrar. A ver, cabriola. Ay, iba como acá. Ay, mirá como cayó Bruno. Me pone nervioso como acá. Recordemos cuántas vueltas son, jefe. Dos vueltas para ellos, una para ellas. O sea, esta es la última para Bruno. Exactamente. Y la última para Douglas que viene corriendo con todo. Metele, Douglas. Vamos, Douglas. Metele, Douglas, metele. Pero Bruno va muy bien, ¿eh? ¿Cómo lo ves, Tito? Lo veo bien a Bruno, sólido. A paso firme. No se le fatigó todavía. Y ahora la escalera. Es momento de subir la escalera. Tiene que tocar campana. Ahí va Bruno. La tiene un centímetro nada más. Campana. ¡Oh! Que a campana Bruno. Espectacular. Te tocó. Duelo para el equipo de Bruno. La verdad lo hizo en forma constante y aceleró un poquito en el final. ¿Qué le pasó a Douglas que había arrancado bien? Lógicamente estamos con uno de los mejores competidores de combate, ¿no? Sí, el tema fue en el medio de la red, que ganó primero el medio para la redundancia a Bruno. Y ahí le sacó la pequeña ventaja porque hizo la cabriola más rápido que Douglas. Se viene Bianca, se viene May. ¡Esto es combate! Esto solamente ahora pasan la red, suben la escalera y se terminó. Exactamente. Bien. A ver, ¿quién gana el medio? Lo gana May, lo gana... Está muy parejo, ¿eh? Pareja, cabriola. El espejo, se caen las dos. Y a ver. Están subiendo a toda velocidad. Están subiendo a toda velocidad. Muy parejo para quién será. Será para May o será para... Bianca, toca todo. ¡Ay, ay, 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 ay! Campana Duero para el equipo verde. Muy bien. Lo que acabamos de ver, Tito Esperanza. No se sacó la ventaja en ningún momento. Pareja las dos. Desde la carrera hasta el Trump, la red, la cabriola y la escalera de helicóptero. Pará un poco. Atención, se viene otro duelo. Y se viene el duelo que veníamos recién hablando. Un duelo personal que se transforma en un duelo de juego, de combate. Está Locho y está Damián. ¿Hará algo de mala leche, según Locho, Damián, en este juego? ¿O será completamente limpio? Esto es... ¡Combate! ¡Combate! ¡Apa! Tito, van bastante similares. ¿Conviene saltar a agarrar la red, digo? Porque ninguno llegó. No. Si no, estás seguro que vas a agarrarla y a quedarte en ella, te podés lastimar. Sacó ventaja Damián, eh. Sacó ventaja Damián y se viene por la segunda vuelta, mientras que Locho está recién terminando la primera. A ver, a ver. Damián salta a mitad del camino. No vemos nunca esto hasta ahora y está bien. Está bien. Damián hace la técnica de... ¡Métele, Locho! ¡Métele, si querés! Que cuando viene corriendo hace tipo culopatín, patina. Sí. Y cae parado después. Sale más rápido. Se tira Damián y ahora sí es momento de subir la escalera, mientras que Locho todavía sigue en mitad de camino. Me parece que el duelo es del verde. Está todo calcado. ¡Ah, y le tira la pierna! ¿Qué le pasa? Está todo tier... ¡Campana duelo para el equipo verde! ¿Cómo lo viste, Tito? Bien, pero las últimas escaleras empezaron a temer a las piernas a Damián. No sé qué le pasó. Es decir, el cansancio, los nervios le están jugando una mala pasada. Sí. ¿Qué pasó a Damián? Ahora viene a decir algo. ¿Qué le pasa? Déjame dedicarle el punto a la tribuna verde, siempre nos hace el aguante. Pero a la tribuna roja que también siempre se porta. Está rotado, ¿eh? Así que va para las dos tribunas. Va para el rojo también. Sí, porque son todos buenos chicos. Los veo siempre afuera, así que va para las dos. Obviamente más para la verde. A los dos le dedica. Está bien. Bueno. De más guzmú. Se viene Juli... ¿Qué pasó? Quiero agradecer a la tribuna roja. Si vos perdiste, vos perdiste. ¿Qué le va a agradecer? Perdió este. Pero se hace burla. Se está haciendo burla, ¿no te das cuenta? Se viene Juli y se viene Azul. Sí. ¿Qué pasará acá? Ah, vamos a ver. Esto es combate. Combate. Sale Juli, sale Azul. Muy parejo hasta el momento. Agarra primero en la red Juli igualmente, Tito. Sí, pero van parejas. Mirá. Quieren agarrar el medio. Abrazada, abrazada. Ambas están en el medio. Pasan las dos por el centro. A ver quién tira a Cabriola primero y la base Juli. Y se tira de darle. Se tira Juli. Igualmente, Azul es de las que no se rinde nunca, ¿eh? Sí. Uy, se quedó enganchada, Azul. Sí, está tardando. Lo tiene Juli, me parece, ¿eh? Va a tocar Campana el Rojo. Campana, duelo para el equipo rojo. Bien. Duelo para el equipo rojo. Y decime algunas características de lo que viste, Tito. La constancia y el esfuerzo de las dos. Sí. Es fundamental. En la semana, como entrenan, siempre quieren una vuelta más. ¿Me dejás un poquito más? Un poquito más. Siempre están así. Quieren hacer y entrenar más. Se viene el cordobés, se viene Agustín por el lado del rojo. Se viene Congo por el lado del verde. Esto es... Combate. Ahí van los chicos. Uy, cómo patinó Congo. Mirá que viene el cordobés. Todo fuerza de brazo lo hizo, ¿eh? Mirá que viene el cordobés. Ay, se tira. Pero mirá que viene el cordobés. Me vuelvo loco lo que hizo el cordobés. Uy, Congo bajó Congo rápido. No, no, cordobés, pará. Cordobés está parado. Cordobés está loco. No, no. Pará, pará. Pero casi... Él ha atropellado. Perdí un montón de tiempo lo que hizo. Cordobés. Y Congo que tiene que agarrar velocidad. Pero, Cordobés, estás loquito. ¿Vos viste lo que hizo? No, no, y para... Está loquito. Por apurarse... Ay, Congo, ¿cómo se tira? Ay, ahora... Ay, 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 qué parejo. Pará. Puede ser para cualquiera. Puede ser para cualquiera. Pará, pará, perro. ¡Para! ¡Para! Pará. No, no, pará, pará, no. Está loco. ¿Qué viste al cordobés lo que hizo? Lo vieron en sus casas. Lo vieron en... ¿Qué desayunó? ¿Qué desayunó? ¡Cordobés! Sonrío. Mere, te felicito, loco. ¿Qué te pasó? Para bien, para bien, pero ¿qué te pasó? ¿Eh? Me volví loco, me salió el salvaje de adentro. Para el ocho. Para el ocho. Hacé el pasito, Cordobés. Intentó volar, pero no llevó alas. Se me quedaron tantas cosas. ¿Cuál es loco, yo soy cordobés? ¿Cómo no? Vamos a ver el arriesgo, ¿eh? Vamos a cambiarlo, vamos a verlo. A ver si está todo en orden también. Dale, 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 dale. Me cantan tus palabras en mis madrugadas. Y el viento trae desde tu casa esta melodía que no acaba. Mirá vos cómo iba, ¿eh? Muy parejo, Tito. Sí, iba muy bien, pero... Estuvo bueno lo que hizo Agustín, el cordobés, de arriesgar y ganar el punto. Pero en ningún momento se cuidó. No le importaba el paso que viniera. Claro. Se iba tirando y le salió bien. Pero también le podía haber salido mal cuando se tiró desde la escalera. Tiene que prestar un poco de atención. De vuelta, prestar atención. ¿Qué pasó, Brenda? Dígame. Jefe, me gustaría corroborar la salida de Agustín, por favor. ¿Qué pasó? ¿Decí que salió antes? Sí, salió antes. ¿Qué pasó, Kongi? ¿Algo para decir? Bueno, vamos a chequearlo. Quiero que chequeemos si no era Richard en la piel del cordobés, porque voló, ¿eh? Voló, 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 voló. Voló el cordobés. Vamos a ver el comienzo, entonces. Yo creo que es uno de los mejores duelos que le he visto al cordobés. Sí. De verdad, ¿eh? Vamos a ver. En lugar de esto. Es... Combate. Ahí van los chicos. Uy, como patinó Kongo. Mirá que viene el cordobés. Todo fuerza de brazo lo hizo, ¿eh? Mirá que viene el cordobés. Pero mirá que viene el cordobés. Salió de manera correcta, señor. Duelo para el equipo rojo. ¡Manda... ¡Manda equipo! Sí. ¡Manda equipo al 20-90! Y puede estar en un entrenamiento.